La de hoy son esas columnas que no gustan hacer, después de una derrota vergonzosa de Deportes de Santo Pagasto por 4 goles a 0 ante Reyes de Talca, en una actuación que rosa incluso en hacer el ridículo por lo bajísimo. Hemos estado en el estadio fiscal de Talca ante el elenco Pieducano, los dirigidos de John Sebastián Almijo, tuvieron el esférico durante los primeros 30 minutos, un puma con unas garras poco afiladas que no hacían mucho daño, no solamente un intento individual de Luis Guerra por el sector derecho que casi logra batir la valla del elenco talquino, pero de ahí en más, Santo Pagasto no tuvo más, dominio del esférico, pero insisto, con poca profundidad, teniendo un referente de área como Anso Díaz que ha mostrado poquito y nada, más nada que poquito, es decir, con pocas pelotas que aborda, que se muestra poco, que interactúa poco con sus compañeros, tampoco es que le llegue mucho el esférico, pero en partidos así es donde extrañamos obviamente a Tupo Contreras que con poquito, cuando le llegaba poquito, hacía goles y marcaba la diferencia en la ofensiva de Deportes Antofagasta, sobre todo en el primer tramo del campeonato anterior, pero eso ya es pasado, Antofagasta el día de hoy completó su onceavo partido sin ganar, suma once encuentros sin sumar de a tres, y eso es una cifra grave, porque el próximo partido se juega el próximo 10 de marzo, día domingo, ante la Universidad de Concepción y la última victoria fue el 10 de septiembre, es decir, se van a completar seis meses desde que Antofagasta logró sumar de a tres, por última vez en la sumatoria de partidos, tanto que en el campeonato 2023, la liguilla, y este torneo que ya completa su segunda fecha, en este campeonato no lo hemos anotado, hemos llegado muy poco a los pórticos rivales, y si bien la semana pasada rescatamos, no sé, el debut de Felipe Álvarez, los buenos minutos que tuvo el portero Sistema a pesar del gol encajado, el día de hoy no tenemos nada que rescatar, insisto, las ganas tenemos de Felipe Álvarez en el segundo tiempo, el único que podemos sacarle positivo es el mismo Luis Guerra, que con más ganas que fútbol, sobre todo porque Antofagasta demuestra poca asociación en el medio campo, un equipo que se ve poco suelto, poco aceitado, que demuestra como que todavía no se conocen en el medio campo, Gonzalo Espinosa también errando mucho en situaciones de pases a los compañeros, mucha triangulación en el medio campo, un baby fútbol que llega hasta el borde del área y ese termina diluyendo el ataque de Antofagasta, es decir, un Puma con garras poco afiladas, un Puma que no hace daño y que cuando le hacen daño, por ejemplo, un minuto 30, una pelota que dejó viva al portero Fabián Cerda, que debutaba el día de hoy con los guantes del Club Deportes de Antofagasta, un error inaceptable de un golero de su categoría, de su experiencia, que no logra tapar un balón facilísimo bajo los tres tubos, que deja el balón vivo para que Caruca mande el balón al fondo de las mallas, y Antofagasta desapareció, no tuvo reacción, y eso es lo que preocupa tanto de lo del año pasado como de este año, que los equipos de Hermijos en este último tramo de partidos que no hemos ganado no han tenido alternativas, no han tenido reacción, no encuentran caminos cuando la filosofía de juego que trata de implantar el estratega antofagastino no funciona, se transforma casi en lo que cada uno trata de hacer por su lado, y eso por un lado, guerra por otro, Díaz que no toca la pelota, Juan Araya entró en el segundo tiempo también en un partido ya perdido, es decir, preocupa, preocupa a la Antofagasta, preocupa la falta de marca en el segundo tanto de Rangers, que un Rangers que tampoco es que nos haya pasado por encima, es decir, los equipos que tanto Serena como Rangers, con muy poquito nos han ganado, Serena nos ganó bien la semana pasada y el día de hoy 4-0, una derrota vergonzosa, un papelón, un desastre, lo que presentó el Puma el día de hoy, y que ya es preocupante también para Armijo, porque la próxima semana tiene otra prueba aquí en el Calvo y Escuñán, pero ya el margen es mucho menor, el crédito que tiene el técnico antofagastino es escaso, es mínimo, ya está nulo diría yo, y de no ganar la próxima semana podría estar en peligro la continuidad de la estratega del Club Deportes Antofagasta, debe tener algunas carpetas encima de su escritorio la dirigencia de Deportes Antofagasta, porque me parece que la continuidad de Armijo pende de un hilo después de una derrota tan catastrófica y categórica como la del día de hoy, insisto, con un Rangers que no tuvo tanto fútbol para pasarnos así por encima, pero que así todos nos metieron 4 goles y es una derrota vergonzosa. El triunfo para Armijo se hace imperante no solamente por su puesto de trabajo, sino que también para Antofagasta ya empecé a descontar puntos de los equipos que ya obviamente han sumado en estas dos fechas y que lo acerque de a poquito, pasito a pasito al lado sueño de volver al fútbol de honor de nuestra primera división del fútbol chileno. Volveré a las transmisiones aquí a timeline.cl a través de nuestras redes sociales la próxima semana cuando Antofagasta reciba la Universidad Concepción en el Calvo y Vascuñán y todas las transmisiones pueden seguir por supuesto a través de nuestras redes sociales a través del medio digital más importante de la Perla del Norte. Que tengan buena semana a pesar de esta derrota dolorosa del Club Deportes de Antofagasta. Un abrazo, chao.